Hace poco momento atendimos una colisión de vehículos, específicamente un camión Cava con una unidad motorizada en la avenida Rómulo Gallego frente a las instalaciones de acá del cuerpo de bomberos. El procedimiento consistió en asegurar la escena y aplicar los primeros auxilios al momento que estábamos rescatando la persona lesionada que quedó bajo las ruedas del mencionado vehículo. Hasta el momento la persona se encuentra solamente con lesiones en corrupción y está siendo atendido por los médicos de Guadalajara del Hospital de Santa María.